Ya, ¿te quieren llevar para Estados Unidos? Bueno, ¿qué dicen? Ya tienen papel también. Ya, ya solucionan. Ya le enviaron su lavaja, ¿le doy cómo? Ajá, me regaló el señor lavaja bien padre. De gallo y gallina. No, no, pues ya como que te apartó. Porque aquí se acostumbra. Ya, 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 ya. Ya está apartado. Ya lo dejas enganchado. Lo que pasa es que estás apartado, pero no te pueden llevar porque eres menor. Ya cuando compras tus 18, 19 años ya te puedes ir. Dicen aquí, hay que mejorar la raza. La raza. Lo vieron, buen, buen, este, buen tipo. Ah, es buen muchacho. Un muchacho, vale. Muy amable. Así es de que nos lo queremos llevar. Dicen que todo principio tiene un fin. Ya, ya están de viaje. Y, este, pues yo también quiero agradecerles como Rancho Landén que estuvieron aquí con nosotros dos noches, tres días. Muchísimas gracias a ustedes que nos trataron muy bien. Y nos gustó mucho la, el pueblo, el rancho, la, el mirador. Y los pueblos que conocimos, las cascadas, muy, muy hermosas, que nos vamos con un buen sabor de boca. Y, este, esperemos regresar. Regresar quizás en el próximo año. Porque, pues nosotros vivimos en Texas. Y es un poquito difícil venir pronto. Tenemos que trabajar, agarrar nuestras vacaciones y quizás volvamos otra vez. Porque si nos vamos, muy contentos. Estuvimos muy a gusto en la cabañita. Estuvimos en la noche, hicimos nuestras fogatitas. Y muy, muy contentos con toda la familia. Toda mi familia. Ustedes quieren mandar un saludo. Ah, déjenme, déjenme mandar un saludo. Que comenten todo lo que dijeron atrás de cámaras. Sí, todo lo que dijeron atrás de cámaras. No lo voy a mandar. Yo quiero mandarles un saludo a mi familia en Dolores Hidalgo, en Riolaja, en la San Agustín, en la Cruz del Padre. A todos ellos no les mandé. Ah, Rancho Nuevo, que no se me olvide. Porque no les mandé un saludo con Luis en Radio Mojarra. Y les mando un saludazo enorme desde aquí, desde Mazatepec, Puebla. De todo corazón. De todo corazón. Así es, con Rancho Landén. Aquí estamos. Y bienvenidos. Muchísimas gracias. Y fue un excelente placer compartir con ustedes momentos. Nos vimos por allá, por las hamacas. Cómo se metieron al río. Padrísimo el agua ahí. Bueno, estos dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que se nos olvidó el bikini. Y después se nos trajimos. Pero la próxima vez no nos va a fallar. Pues dicen que lo que pasa en Rancho Landén, aquí se queda. Así es que... No, pues es que lo único que va a salir es que dice aquí el amigo. ¿Cómo te llamas? Ricardo Hernández. Ricardo, apenas ahorita. ¿Y tú, amigo? Alfredo. Alfredo. ¿Y usted? Muriel Hernández. ¿Son hermanos o esposos? No hay hermosos. Ellos dos y nosotros. Sí. Ellos dos son parejas. Ah, ustedes son... Ah. Ya somos primos, nosotros dos somos hermanos. Ok. Primos hermanos. Pensé que eran pareja. Ustedes nos confunden. No, 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 no. No. No, David, no somos. Todos nos salemos del clóset. Dice, este... Dice, no, pues aquí la gente, este... Todos, todos los campesinos andan con su machete. Con su machete. Sí. Yo traigo el mío. Y ya también... Ya también vi que llegas con el tuyo. Dice, ahora que... Para no quedarme atrás. No. No, pues es él. Pues será al revés. Será al revés. Pues ya, eso ya queda entre ustedes. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Qué pasó? No, no, no. Lo bueno que sus esposas aceptan como son. Oh, sí. No, son iguales. Ah. Ah, también. No, no, no. No. Ya no matas para todo el sobrino, mira. El sobrino. Yo pensando que mi papá era macho. Pues saludos a todos tus amigos allá. En Donores Hidalgo. En Guanajuato. Y ustedes quieren mandar algún saludo para sus hijos. Pues sí, saludos a la familia de Guanajuato, de Estados Unidos. Y muchas gracias a ustedes por recibirnos como si estuviéramos en nuestra casa. Claro, es su casa, es su casa. El amigo habla español, ¿no? Sí. Sí, él es de México. Saludos. Saludos a mi perro. Y tú, amigo. No, pues muchas gracias. Saludos ahí para toda la banda de Dolores Hidalgo y de todos los lugares. Gracias, primos, hermanos y de todos lados para que no se me sienta nadie. Pues ahí estamos. Aquí la señorita. Igual saludos a toda la familia, los amigos y pues muchas gracias por el recibimiento. Aquí es su casa y muy buen camino. Estaremos al pendiente por ahí en su recorrido. Cualquier cosa, pues también nosotros estamos para servirles. Todo aquí en la sierra, cualquier cosa que se ofrezca, con gusto los atendemos. Muchas gracias. Muchas gracias y buen camino. Gracias. Gracias. vamos